Es un universo alternativo de FNAF en el que William le hizo una atrocidad a Henry y acabó así. En este juego nos muestran la venganza de Henry y cómo es que William vuelve a sus creaciones y a todo lo atroz que hizo, a todo lo atroz sobre todo que le hizo a Henry, y en este juego vemos cómo Henry se cobra venganza. Hoy os traigo Welcome to Fredbear's, es un juego que sobresalió por bastante en la encuesta que hice para ver qué fangame jugaba en el siguiente vídeo, así que pensé que era el mejor de los tres y no lo sé porque no he probado el resto, pero definitivamente es un juegazo y entiendo por qué os gusta tanto. Tiene unos gráficos muy 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 originales e increíbles, unas mecánicas bastante diferentes al resto, aunque es un juego más o menos corto, pero vale mucho la pena jugarlo y tiene una historia muy interesante y un universo alternativo buenísimo. Así que espero que lo disfrutéis tanto como yo lo he disfrutado y ahora sí, dentro vídeo. Ok, vamos a ello. Empezar juego. Welcome to Fredbear's. Oh, se ve mucho mejor de lo que me esperaba. Hola. Oh, Will Nafton. Vale, nos han pedido que vayamos a una especie de almacén de Fredbear's o algo así. No sé para qué concretamente, pero ahora lo vamos a descubrir. Continuar. ¿De qué se tratará esto? Vale, estamos en coche, cinemática. Storage and Rentals Utah. Vale, es como un almacén en general de cosas, creo. Y supongo que habrá cosas de Fredbear and Friends. Oh, vale, es un Click and Point, o perdón, Point and Click, que es estos juegos de FNAF en los que simplemente tienes que ir clicando, no es libre, pero es muy realista, está muy bien hecho, me gusta. Vamos a entrar, a ver qué nos encontramos. Entramos. Uh, ah, no, mira, me puedo mover. Ah, no, mira, mira, sí, sí, sí que me puedo mover libremente. Vale, hay partes Point and Click y hay partes en las que te puedes mover libremente. Presiona Tab para abrir la libreta. Encuentra la unidad de almacenamiento. Vale, o sea que, claro, esto será para mucha gente en general y yo tengo que encontrar concretamente la mía. Ok, supongo que como que no lo estoy pagando o algo, dice, hemos puesto la llave en la unidad delante de tu despacho. ¿Cómo? Vale, eso es la salida, pero por aquí no se supone que yo tenga que salir. Un cuadro de un animatrónico parece ser. Ah, vale, este despacho. Vale, 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 ya la tengo. Agarrar. Vale, ahora sí que podemos abrir. Vale. La libreta ha sido actualizada. Ah, vale, son como las misiones. Encontrar mis pertenencias, mis cosas, mis... Vale, voy a agarrar esto, porque obviamente tengo que agarrarlo. Scrapped. O sea, como rotos, cosas rotas. ¡Uh! ¿Y esto? ¡Damn! Da bastante miedito, pero... Quiero saber cómo usar la linterna. Tendré que encontrar pilas, supongo. Baterías. Seguridad. Vale, no, pero ahora yo no quiero entrar en seguridad. Uy, estoy viendo algo ahí. ¡Uh! Uy, están increíbles estos modelos. Son muy creepy. ¡Oh! ¿Qué pone aquí? Bonnie. Y este supongo que será Fredbear. Sí. Bueno, este no es Spring Bonnie, es Bonnie. Encontrar mis cosas tengo que hacer, vale. Mis cosas, ¿cuáles serán? ¡Oh! ¿Cómo se llama este? Este será un Foxy, ¿no? Sí, Foxy. Vale. Eh... Vale, ya he localizado todo, ¿no? La linterna... Pone flashlight. La linterna ya la tengo. Estoy escuchando como una alarma. La alarma es por fuera. ¿Qué pasa? ¡Mierda! Tenía que darle a la S. ¡Y esa baby! ¡Oh! ¡Qué pedazo de modelo! ¡Guau! Están... Los gráficos están... Bien, bien hechos, ¿eh? Vale. Vamos a volver. Ahora viene ella. ¡Guau! Increíble, ¿eh? ¡No! ¡Corre, corre, corre, corre! Aquí, ¿no? Vale, sí. A la de seguridad lo sabía. Estaba bastante casi al 100% seguro de que era lo de seguridad. ¡Oh! ¡Oh! Da mucho miedo esta baby, ¿eh? Y es muy realista. ¡Ey! ¡Me muerto! ¿Apagó la electricidad? Sí, ¿no? No sé si ha sido buena idea. Supondré que sí. Pone... A para aquí. F para la linterna. Vale, la linterna era para esto. Vale. Vale, poner energía. Volver a restaurar la energía, ¿no? Supongo que eso está bien. Y supongo que esto lo tendré que cerrar. No sé qué se supone que tengo que tener con este animatrónico. Supongo que hará algo, porque si no, no me lo explico. Tengo que decir que esto... ¡Oh! ¡Shh! ¡Se mueven! Bueno, claro que se iban a mover, pero... No sabía que se iban a mover en tiempo real. Algo tendré que hacer con esto, ¿verdad? ¿O no? Supongo que tendré que apagar la luz cuando estén aquí, ¿no? Tiene pinta que cuando vienen aquí tengo que apagar la luz. Aquí le meto un flash y si se acercan mucho, supongo que tiraré la palanca. Y creo que la flashlight es infinita, la linterna. Uy, creo que he escuchado algo. Vale, no es mi imaginación. Muy interesante y sobre todo gráficamente me está pareciendo muy único. Será una sola noche y van por horas. Ojo, puede estar interesante eso, ¿eh? Es probable. Hola. No, cagué. Lo ha roto. Coño, qué susto. No sabía que lo había roto del todo. No sé, creo que me habían dicho como que venga, pero... En ningún momento me han dicho que venga a vigilar. Me han dicho que venga a recoger mis cosas. Y esto supongo que se sitúa... Bueno, no sé cuándo se sitúa. Se puede situar en el futuro. O depositarme a mi BSP, oh, concha de tu madre, ¿qué? ¿Apago la luz? No. No sé lo que tengo que hacer. Me ha asustado aún así, ¿eh? ¿Qué tendré que hacer con Bonnie? Tendré que apagar la luz antes de que se acerque demasiado. Los movimientos, las animaciones son una bomba. Son una barbaridad. Son una barbaridad. Vale, hemos completado uno, ¿no? Nada mal. Este es un Freddy bien viejote. Un Fredbear ya antiguo. Porque se lo ve ahí con las gafitas, todo pochillo. Y aún así quiere moverse, ¿eh? El viejete. Quiere moverse bien rico el viejete. No se están acercando, ¿eh? Pendejo no dura nada. Vale, ¿apagamos ahora? Vale, yo creo que ya está. Vale, sí, había que apagar antes de que se acerque demasiado. Supongo que para que no nos vea, ¿no? Y no le podremos flashear porque si no sabe que estamos ahí. ¡Epa! ¿Cómo se mueve? Sí que se mueve rico el viejote. De siete metros empiezan a buscarte por la... Me ha asustado. Dios mío. ¿Qué ha sido eso? ¿Hola? Vale, restaura la energía. Vale, pilas. Ah, vale. ¿Lo estoy haciendo bien? Vale, ahora es el otro. No veo nada. Si me están acechando, no veo nada. No sé para qué sirve el mechero ese porque no alumbra nada. No sé si me están acechando. ¿Qué tengo que hacer? ¿Lo tengo literalmente un centímetro? ¿Qué tengo que hacer? No entiendo nada. Ah, la madre que me parió. Aquí te ponen notas. El animatrónico Fredbear. Este animatrónico fue una idea de Henry de la nueva banda de mascotas que estaba haciendo. Fue el primer animatrónico construido usando... Hola. ¡Se ha ido! No he hecho nada. Vale, eso tenía que mirarle o cómo. Ese sonido que es. No me van a matar, caos. Te dejo. Te dejo. No te hago nada. No te hago nada. No te hago nada. Vete que te estabas yendo antes. ¡Bum! Que se estaba yendo antes. Oh, espérate. Soy muy tonto. Creo que ya lo tengo. No siempre te viene el mismo animatrónico. A veces es Bonnie. Que ese ha sido Bonnie el que se ha ido sin hacer nada. Y otras veces es Fredbear. Y Fredbear creo que lo... Se iba con la luz. Así que... A ese se... Para eso es el mechero. El mechero es para Fredbear. ¿Este quién es? Este creo que es Fredbear. Enciéndete, mechero. ¡Qué guapo! Y qué miedo. ¡Dios! Es el otro modelo. Es el... Es el otro modelo. Vale, hay dos Fredbears. Hay como uno más antiguo y otro más nuevo. O sea, los dos osos tienen un sonido concreto que es como... Y creo que el Bonnie simplemente es como... Creo que las pisadas son Bonnie. Creo que eso es Bonnie. No me voy a arriesgar. Que sea Bonnie por... Es Bonnie. Vale. Las pisadas son Bonnie. Y el... Es Fredbear. ¿Veis que hay... Tío. Vale. Y los dos Fredbears son sensibles a la luz. Ahí podéis ver cómo está subiendo todo. Se han puesto en rojo los dos que ya han encendido. Y este ahora se va a encender en rojo también, ¿no? Let's go. Vale, sí. Pues va por horas. Vale. Ya, ¿no? Vale. Ya hemos completado uno. Y de Baby no nos han dicho nada. Pero Baby es modelo de William, no de Henry, ¿no? A ver qué nos dice. Ah, no. Son de los dos los modelos, creo. Porque aquí pone... Este animatrónico ha sido idea de Henry como parte de la nueva banda de... Vale, sí. O sea, que la idea fue de Henry, pero no sé... O sea, claro. Es como el historial original. Creo que la idea es como que de Henry y William los montan. No, no lo entiendo muy bien, la verdad. No entiendo muy bien quién hace los animatrónicos. A ver, se supone que el... Que el... Que el bueno en ingeniería y todo eso era Henry. Y que William simplemente era inteligente y sabía de economía y esas cosas. Creo yo. Vale. Ok, entonces creo que se han creado por los dos. Ahí está Fredbear. Fredbear es fácil evitarlo por ahora. ¿Volvemos ahora mismo? ¿O ahora qué? Vale, volvemos a lo mismo. Pero supongo que ahora serán más agresivos. Ese es Freddy. Enciéndete, hombre. Por mucho es el que más miedo da a Freddy, ¿eh? Por muchísimo, vamos. Se nota un montón la diferencia, en mi opinión. Es mucho más aterrador, creo yo, que... Que... Freddy que Bonnie. Este Freddy concretamente, el de los... El de los ojos blancos. El Freddy que tenemos detrás no me da tanto miedo. Vale. Vamos. Venga. Tío. Nos respira en la oreja, ¿eh? Y se la pela. Métete, hombre. Una... Una batería más. Enciéndete, enciéndete, por favor. Dios mío, es que no siempre funciona. Vale, queda una última más. Y podemos seguir en la tercera hora. Bonnie. Manos arriba. Todo el mundo manos en el aire. Esto es Creepers vs. Zombie. La batalla ya ha comenzado en un mundo muy cuadrado. Silencio, silencio. Creepers vs. Zombie. Alínea de fuego donde sangre derramó. Eh, eh, mírame de frente. Dentro del mundo de Minecraft sí que puedo valerme. Creo que esa canción será nuestra salvación por ahora. Creo que tengo la... Puedo tener la linterna encendida todo el tiempo, ¿no? Técnicamente. Uy, ese grito que ha sido un poco femenino, ¿no? Yo soy un hombre. Yo soy un... Sigma male. Supongo yo que se cierra. Pero ¿para qué nos sirve cerrarla? O sea... Si la podemos dejar todo el rato cerrada, ¿qué utilidad tiene? Yo no la voy a cerrar. La voy a dejar así. Supongo que tendrá batería o se acabará. Oh, vale, no. Es para Foxy. Es para Foxy. Creo yo. O lo que sea eso. Supongo que eso es Foxy. ¡Opa! Adiós. Vale. O sea, Freddy es flashlight. Bonnie es anti-flashlight. Es decir, no luz. Y Foxy es cerrar la puerta. Creo que será Foxy. Vamos. ¿Volvemos otra vez? De acuerdo. ¡Uy! Y ahora está Foxy. Ahora en teoría está Foxy. ¡Hola! ¡Fuera de aquí! Fuera tú también. Chao. Como que tarda mucho en desatornillarse. Y en atornillarse tarda menos. ¡Tío! ¡Oh! Fuera, 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 fuera. Ese es Bonnie. Creo que es Bonnie. Están viniendo muy seguidos, ¿eh? Foxy no viene. Eso está bastante bien. No me preocupo de otro animatrónico. Ah, no. Ahora. No vienen, ¿eh? Uf, qué susto me he dado. Madre mía. Se empiezan a escuchar ruidos rarillos, ¿eh? A ver, no parece el juego de una época muy moderna. ¿Por qué? Si os fijáis este ordenador, como que no, ¿no? Pero a lo mejor no tienen... Carrera de buses, carrera de buses... Uy, me he cagado, he hecho caca encima muy fuerte. ¿Ese es Bonnie otra vez real? Sí. Es que tengo mucho miedo de Foxy ahora, ¿sabes? Cuando viene Bonnie, digo, no me digas que Bonnie va a venir cuando está justo la luz apagada. Vale, supondré que puedo encender la linterna adentro, es que no me quería arriesgar tampoco. El de la derecha no se está moviendo nada, el perico este, el viejito. El viejito que se mueve rico. ¿Qué onda, mimo monstruo? ¡Opa! Eso está bien duro, ¿eh? Viejote, no te muevas ni un poquito, ¿eh? Que yo ya tengo aquí suficientes problemas como para que tú me estés molestando. Es que me preocupa mucho Foxy, por eso estoy tan alerta. ¿Otra vez? Es que me cago encima, ¿eh? Lo de Baby ha sido una locura, ¿eh? Baby me parece de lejos el más... No sé, me parece como muy... No sé cómo explicarlo, pero es un pedazo de personaje. Vaya, falta nada, venga. Ok, let's go. Vamos. Uy, y ahora está... Baby. Adiós. Ya te agarro una pila. Adiós. Dios mío, tiene como... Bro, deberías ir un poco como que al dentista, para que te mire la mandíbula, los dientes. Creo que no es sano como tienes la mandíbula. La tienes un poco desigual. Pero bueno, si tú no te rayas, yo no me rayo. ¿Ves? Tienes algún que otro diente rarillo. Pero nada, si tú estás bien, sin problema. Yo solo me preocupo por tu salud, pequeño. Una batería más y ya tenemos enchufado el Wi-Fi. Señora, ya le he puesto el router. Se lo ajusto un poquito. Espérase un momento, me da un vasito de agua, por favor. Sí, ahora vuelvo, ahora te traigo un vasito de agua. Muchas gracias, señora. Vamos a continuar con la instalación del router. ¡Hola! ¡Ay, ay, ay! Dios mío, el abuelo. No me lo esperaba. Le he dicho... Le he dicho hola sin querer. He dicho hola. Serían 12,99. Ahí está, muchas gracias. No me van a pagar, lo sé, pero bueno. A cambio no me matan, ¿no? Se les pongo el router. Creo que aquí sí que va a funcionar el abuelo, porque el señor viejote no ha funcionado en la anterior noche. O al menos ahora no está reaccionando a la luz. ¿Qué os parece si les ponemos nombres a cada uno? Este es Pedro. Grande Pedro. Este de aquí... Vale. Bonnie sería algo así como... Aproximadamente ese sería el nombre que yo le quiero poner. Tipo... ¿Así? ¿Así? ¿Qué era eso? ¿Qué cojones era eso? Ya acabo de ver. No me digas que ahora de repente va a aparecer ese bicho. Vale, no siguen los normales, de acuerdo. Vale. Fuera. Tú no me tocas. Un par de cosillas. Me ha asustado, eh. Me asusto cada vez que se completan las tareas. ¡6 AM! ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Ese era el bicho que estaba antes ahí? No, no. Era bastante diferente el que estaba antes. ¿Qué coño es esto? No me puedo mover, eh. ¡Diam! ¡Qué locura es esta! Tiene como... Carne o algo, ¿no? 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 ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? Han pasado 17 años Desde que William le hizo este a alguien No sé quién Supongo que a Henry Sí, es Henry Es Henry A lo mejor le hizo esto por envidia O algo así Y ha estado esperando Durante 17 años Para que William vuelva ¡Ostras! ¡Ostras, qué loco! Me ha gustado mucho, eh Tiene mucho más potencial de lo que han enseñado Este es un producto muy poco pulido, creo yo O sea, está muy bien Pero tiene una historia muy interesante En la que William Pues parece que Le hace algo a Henry Que acaba de esa manera Y parece que Que William ha vuelto Y Henry como que busca justicia, ¿no? Que todo su legado Lo destruyó No entiendo muy bien lo que ha pasado Pero qué locura Esto sería Welcome to Fredbear's Me ha fascinado completamente al 100% Lo recomiendo mucho Si tenéis un PC Por favor, probadlo Porque vale mucho la pena Y a lo mejor en un futuro O en Twitch Que podéis seguirme Está en la descripción O aquí en YouTube No sé Pero puede que haga la custom line No sé, ya veré Pero me ha encantado el juego La verdad Me ha encantado Así que Os lo dejo en la descripción Eso sería todo Muchas gracias por ver Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Gracias!